Música El concepto de espacio latinoamericano de educación superior es la cumbre de este fin, porque en la universidad en el instituto de la conferencia y en la universidad forman un departamento y multiplican lo que al final no, este tipo es del orden del 20% pero el 20% en un april Bueno, lo que hemos tenido es reunión de asamblea y junta directiva de la OUI, de la Organización Universitaria Interamericana, donde campus es parte de los programas de la organización. Lo que hemos tenido es una presentación del informe de los programas, tanto de Instituto de Gerencia y Liderazgo Universitario, IGLU, Colegio de las Américas, COLAM y campus. En una relación, lo que estamos haciendo es que nosotras hemos compartido en esa temática con el primer encuentro, tratando de unir universidades diferentes. La realidad en Latinoamérica, lamentablemente, es esa, ¿verdad? Hay solamente un 3% de universidades que son verdaderas universidades comparadas con el mundo y, desgraciadamente, el 90% de nuestras universidades no son todavía verdaderas universidades. Y sí tenemos que empezar a considerarnos así. La brecha entre el tipo de universidades se acorde a través de doctorados... El presidente, esta es la jornada de hoy, más algún trabajo de visión de la OUI previo al Congreso que es a partir de mañana. El proceso eleccionario terminó, los resultados han sido publicados y el próximo presidente de la OUI es el doctor Raúl Arias, rector de la Universidad Veracruzana de México. Para este punto, para esta discusión de la mañana, ¿cuál es el aporte concreto y a qué nivel tenemos que discutir lo de Crédit & Cons? Nosotros, en nuestros capítulos locales, somos creativos, pero somos mucho más. Uno de los puntos que me parece que deberíamos discutir, o por lo menos deberíamos acentuar, es de dónde vamos a hablar. Y eso tiene que ver con qué le vamos a aportar de esta discusión a la discusión de lo internacional. ¿Qué pasa con la jurisdicción? Pero fíjate que van a aparecer un grupo de voz común. ¿Para qué? Para pensar global. Nosotros, por separado, nosotros en conjunto... Ahora, este compartir cosas creo yo que no va a suponer necesariamente ni establecer proyectos en conjunto, no necesariamente, de hecho creo que no. Ni tampoco va a suponer tener posiciones comunes respecto de temas muy específicos. Lo que sí creo es que hay cuestiones más o menos generales que nos conectan y que nos fundan. Probablemente, y esto yo no lo sé, como digo probablemente, lo digo en serio. ...de este, de la discusión de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!